Segundo bloque de Medical Televisión, repetimos este programa el domingo al mediodía. No se olvide, por la pantalla de Multivisión Federal, está con nosotros el doctor Facundo Tomas. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por venir corriendo al programa. Por favor, mil disculpas, primero que nada, a la audiencia. No, está muy bien. Para hablar de una afección que es muy, pero muy común, hemos preparado un informe, le damos un marco y desarrollamos, ¿le parece, señor director? Síndrome vertiginoso. El síndrome vertiginoso es un trastorno que afecta a muchas personas en todo el mundo. Si alguna vez has sentido que el mundo gira a su alrededor o que pierde el equilibrio sin motivo aparente, es posible que haya experimentado una sensación de vértigo. El síndrome vertiginoso es una alteración del equilibrio que provoca una sensación de movimiento o giro cuando en realidad no hay ningún movimiento real. Esta sensación puede ir acompañada de mareos, náuseas, inestabilidad y dificultad para caminar. Es importante tener en cuenta que el síndrome vertiginoso no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma que puede estar asociado a diversas condiciones subyacentes. El síndrome vertiginoso puede afectar la calidad de vida de las personas, pero es importante recordar que existen opciones de tratamiento y medidas preventivas para ayudar a controlar los síntomas. Si experimentan episodios de vértigo recurrentes o persistentes, es recomendable buscar atención médica para identificar la causa subyacente y recibir el tratamiento adecuado. Se estima que el vértigo y el mareo son síntomas muy comunes en la población en general, afectando aproximadamente al 20% de las personas en algún momento de su vida. Y si a usted le pasó, puede hacernos llegar una inquietud para el doctor. Consultorio virtual 1126-09-0909. Doctor, ¿qué podría haber detrás de un síndrome vertiginoso? Bueno, Nora, mirá, es un tema bastante amplio porque, como dice, es un síndrome y tiene muchísimas causas. Dentro de las más comunes suele ser, recién hablábamos, porque está el doctor González, que otro vino, suele ser el oído, el oído interno no solo maneja la audición, sino que maneja el equilibrio. Y nosotros, en el oído interno, tenemos ciertas estructuras, que son los otolitos, que por ahí no sé si escucharon, que cuando se desacomodan, salen de su lugar, generan vértigo. ¿Qué son los otolitos? ¿Son como...? Son como pequeñas piedritas de calcio, microscópicas. Como huesitos, huesitos pequeños. Microscópicas, que están dentro de unos sacos. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Qué función tienen en el equilibrio? Que cuando yo muevo mi cabeza, me agacho, inclino, esos otolitos se mueven dentro de esos sacos, estimulan terminales nerviosos, que me dan la información en qué posición está mi cabeza. Cuando esos otolitos se salen de esos sacos y entran unos conductos que tenemos en el oído, es donde aparece el vértigo. Que nosotros tenemos que esperar o lograr reponer los otolitos en esos sacos. ¿Se pueden acomodar? Se pueden acomodar, hay maniobras. Ese es el más común. Después tenemos vértigos asociados a migraña. La migraña que hablamos en algún momento puede tener auras. Auras como los síntomas visuales. Y otro aura muy común es el vértigo. Se llama migraña vestibular. Y el paciente empieza con vértigo, vértigo, y después viene el dolor de cabeza. Eso es un vértigo migrañoso. Puede estar asociado a estrés, simplemente el vértigo. O puede ser algo más grave ya como es el vértigo neurológico. Que es cuando hay alguna lesión en áreas del equilibrio, como el cerebelo, el tronco cerebral. Y eso me puede dar también un vértigo. Bien. ¿Los ataques de pánico? Los ataques de pánico pueden dar un síntoma similares al vértigo, mareos, taquicardias. Generalmente asocian muchos otros síntomas más. Pero sí, sí pueden presentar el síntoma. Lo importante es saber definir el vértigo. Porque muchas veces se confunde. Muchas veces engloban un mareo común, que es un término muy global, como vértigo. Y el mareo puede ser que se te nubla la vista, que sientes que te vas a caer. O sea, el vértigo es la sensación de rotación. Eso es lo que tiene que quedar claro. Porque si no, el mareo se puede deber a muchas otras causas. Bien. Doctor, vamos rapidito a una de las consultas de nuestros televidentes, que me parece que engloba muchas inquietudes. Dice, ¿el vértigo puede ser por una contractura cervical? En realidad, puede dar mareo la contractura. Por eso es importante diferenciar del vértigo. Eso, ¿cómo lo diferenciamos? El vértigo, una creencia de siempre, toda la vida era que tenía que ver con la columna. Y en realidad, nosotros por la columna, por las vértebras, pasan dos arterias grandes, que van a irrigar áreas del equilibrio. Que si se lesionarían, sí me darían vértigo. Pero me darían, sería un cuadro muy grave, que un paciente que seguramente no va a estar ni siquiera despierto. Entonces, lo de la columna un poco que queda de lado, no es una de las causas principales. Vuelvo a repetir, siempre vamos pensando por oído, vamos pensando por migraña, vamos pensando en algo neurológico, por lesiones neurológicas o psicógeno. Hay otras causas, neuritis, inflamaciones del oído, otras cosas más que te pueden dar vértigo. Pero esas son las más comunes. Doctor, tengo la sensación, me gustaría como describir ese síntoma. El mareo, sentimos como que nos dan vuelta las cosas, que escapa a nuestro tiempo y espacio. Nos dan vuelta. ¿El vértigo es más o menos parecido? El vértigo es la sensación de rotación, que puede ser objetivo o subjetivo. Objetivo es que las cosas giran a mi alrededor y subjetivo es que yo giro. El paciente lo puede sentir de las dos maneras. Bien. Y va asociado a otros síntomas, porque generalmente el vértigo genera náuseas, genera vómitos, puede generar taquicardia, miedo, por supuesto. Miedo incluso a tener algo grave y todo eso, que es lo que lleva al paciente, obvio, a la consulta. Es una sensación, es un síntoma bastante molesto, porque realmente te limita o no te podés mover. Lo más común suele ser el posicional, o sea, el paciente que se acuesta y todo le gira, se queda quieto y se le pasa, se levanta y le vuelve a girar. Pero es más común acostado, ¿no? Es más común acostado y en el caso del oído es muy común que aparezca cuando yo giro sobre ese oído. Supongamos, yo tengo el problema en el oído derecho, cuando yo giro en la cama sobre el oído derecho es cuando el vértigo va a aparecer. Si giro sobre el izquierdo, no. Ese es el posicional, que es el más benigno. Existen los vértigos más graves, como digo, el neurológico que me va a venir así, este quietito, sentado, sin moverme, lo voy a tener. Pero lo importante es que sea la sensación de rotación. El mareo, se me nubló la vista, sentí que me iba a desmayar, es otra cosa, es otro tema. Es importante estar atento a esos síntomas. Lo primero que tenemos que hacer es quedarnos quietos, evitar un golpe. Sí, lo primero es quedarnos quietos, digamos, eso va a evitar que desaparezca, mejor dicho, va a hacer que desaparezca la sensación de vértigo. Pero lo primero y lo más importante es, como decimos siempre, la consulta. Porque esto puede ser muy benigno, muy benigno como un vértigo psicógeno por estrés, pero puede ser algo grave. Un ACV te puede dar un vértigo. Un ACV en áreas del equilibrio, como el cerebelo, te puede dar un vértigo. Entonces, si bien hay cosas que nos orientan, cuando decimos posicional pensamos en algo benigno, pero en medicina no es algo matemático. Entonces, la consulta es lo primero. Doctor, ¿y hay medicación para el síndrome vertiginoso específico? Hay medicación, hay tratamiento, no todo es medicación. La medicación que tenemos son los sedantes laberínticos, que le llamamos, que van a sedar a nivel del oído. Hay dos drogas principales, una es el dimenidrinato y la otra es la betestina, que son las que más se usan para esto. Pero no es el verdadero tratamiento, eso es una ayuda para frenar un poco el síntoma. Yo te decía que lo que se desacomoda son los otolitos, yo tengo que reponerlos. Entonces, hay maniobras que hacemos en consultorio, hacemos los neurólogos, los otorrinos, donde al paciente, a través de ciertas maniobras, acostarlo en la camilla, hacerlo girar, todos logramos o intentamos reponer los otolitos y el paciente se va sin vértigo. Es una... Ante un síndrome vertiginoso, ante un vértigo, un mareo, ¿a qué profesional vamos a consultar al neurólogo o vamos a un clínico? A ver, lo ideal es el neurólogo, lo ideal es el neurólogo porque siempre empezamos a descartar lo más grave, que sería el neurológico, pero seguramente un clínico lo sabe manejar, seguramente un clínico va a saber evaluar al paciente, va a saber contener y en su caso, en caso necesario, va a saber derivar. Claro, usted recién hacía referencia que le deriva al doctor, al otorrino laríngolo. Cuando descartamos el neurológico y ya suponemos que se trata de oído, generalmente derivamos al otorrino, porque el otorrino hace todas sus evaluaciones a nivel de oído. ¿Podemos responder algunas preguntitas de nuestros televidentes, señor director, cuando usted lo disponga? Dice, doctor, soy joven, tengo 25 años, algunas veces me pasa que de repente muevo la cabeza de golpe y es como que se me apaga la vista, como veo estrellitas, 3 o 4 segundos, es como un mareo de 3 o 4 segundos. ¿Es normal? Pregunta. No es algo que no lo tenemos que tomar como normal, si no pensaría en nada grave. Y ahí volvemos a lo que te decía al principio, eso es un mareo, se le apaga la luz, como dice, siente estrellitas, pero no siente la sensación de rotación, que sería el vértigo. Y es importante, porque si a ese mareo yo le doy beta-estina o dime, no le va a servir. Ahí puede ser que él haga una hipotensión, muchas personas se levantan de golpe en la noche y se les nubla la vista de una estrellita y es porque bajó la presión. Eso no es un vértigo y tiene otro tratamiento. Pero no, no pensaría en nada grave, habría que hacer algunas evaluaciones vasculares y demás, pero... Acá le preguntan, dice, doctor, mi papá tiene un ruido en la cabeza y mucho mareo que lo hace poner muy alterado. Aparecieron esos dolores, está perdiendo la audición, se debe tratar de una persona mayor, tiene mareos, mucho ruido en la cabeza que le produce malestar y no lo deja dormir. Bien, hay una tríada de síntomas que sí o sí te hace pensar en oído, que es el vértigo, el ruido, nosotros lo llamamos acúfeno, que es el ruido, y la pérdida de audición. Claro. Cuando vos empezás a perder audición por una patología de oído, empieza a aparecer el ruido como compensando esa pérdida de audición. Incluso muchas veces, esto lo va a manejar, obvio, mucho mejor el doctor González, muchas veces vos corrigiendo la pérdida de audición, el ruido desaparece. Es como que ocupa un espacio. Y generalmente va asociado el vértigo. Suelen ser patologías de oído, locales. Hay muchos tipos de patologías a nivel de oído también, inflamatorias, degenerativas, infecciosas. Entonces, bueno, habría que evaluar cuál de esas se presenta. En un paciente de edad, como ese paciente, generalmente empieza a aparecer la presbiacusia. Así como tenemos la presbicia, en la vista tenemos la presbiacusia. No va apareciendo la audición y aparece el acúfeno, aparece el vértigo. Bien. Le pido, doctor, que me ayude a leer el siguiente mensaje, no lo voy a entender mucho. Dice, buenas tardes. Soy Susi, de San Rafael. Pregunta, si una persona toma mucho tiempo ese medicamento, carbamazepina. Carbamazepina, es un antiepiléptico. Por mucho tiempo. ¿Afecta la parte emocional y la memoria? No, no, no necesariamente. Es una medicación que uno la puede usar de por vida. Es un antiepiléptico muy efectivo, que hoy se usa, si bien no es nuevo, pero se usa. Por supuesto que si uno lo maneja mal, con dosis excesivas y todo, puede tener efectos colaterales, como cualquier medicamento. Por ejemplo, puede provocar somnolencia, el paciente estar embotado durante el día. Y por ahí eso uno lo asume como una pérdida de memoria, porque no tiene una atención adecuada y demás. Pero no es un medicamento que vaya a provocar una enfermedad de la memoria. Que se quede tranquila entonces, si lo está tomando por tiempo indeterminado. Acá hay otra pregunta que dice, ¿el vértigo puede ser también por los dolores que produce la neuralgia del trigémino? No, no, la neuralgia del trigémino es una patología puramente dolorosa. No debería generar vértigo. De hecho, el trigémino es un nervio sensitivo de la cara, que provoca el dolor de neuralgia. Y el vértigo depende de otro nervio, que es el nervio óculo-vestibular, vestíbulo-acústico, perdón. No depende del trigémino, o sea que no debería tener relación. Bien. Estoy tratando de ir resumiendo, voy avanzando. Nos hemos quedado sin tiempo, ya se termina el programa. Pero acá me parece que hay una pregunta que puede ser común. Si voy caminando por un cordón y pierdo el equilibrio, o me estoy duchando, cierro los ojos y siento que pierdo el equilibrio. Es muy común. ¿Tiene que ver con esto, síndrome vertiginoso? Es probable, es probable. Muchas veces cuando tenemos alguna patología vestibular, la parte del vestíbulo del oído, y nosotros anulamos otro sentido como es la vista, eso se hace mucho más manifiesto. Si se está duchando de cierre a los ojos y ya tiene una leve patología vestibular, probablemente ahí aparece el vértigo. Bien. Acá hay otra pregunta. Dice que al marido de esta señora le pasa manejando el automóvil, lo de los mareos. Bien. Si es un vértigo, si es la sensación de rotación, puede tener que ver también con oído. ¿Por qué? Porque cuando manejamos, en los movimientos de la cabeza, de la vista, todo, puede generar un vértigo posicional. Esta misma señora consulta si puede ser estrés. Sí, también. Yo te decía que hay otra de las grandes causas que vemos, el vértigo psicógeno. Donde el paciente no tiene un mecanismo ni en el oído, ni a nivel neurológico, pero como quien le duele la cabeza, por decirlo de alguna manera, por tensión, puede tener un vértigo. Bueno, la sensación, el síntoma. Hay signos, como ser, nosotros miramos en los ojos y vemos una batida que se llama anistagmo, que ese vértigo psicógeno no lo va a tener. Los otros sí. Porque esto es algo más síntoma subjetivo. Subjetivo. Objetivamente va a estar todo bien. Bien. ¿Puede incluir pitidos en el oído? Sí, esos serían los ruidos, acúfeno, que decíamos recién. Bien. Generalmente es vértigo, zumbido, ruido, pitido, le pongamos el nombre, y la pérdida de audición a veces, pero esos dos seguros. Bien. Acá una televidente dice que su mamá tiene 85 años y que de un día para el otro, al despertar, siente que el techo gira. Bien. Ese es el típico inicio de un vértigo posicional. Ahí está. Empezó el problema en el oído, se despertó, movió la cabeza y le gira todo. Y generalmente asocian a óseas, todo. Ese paciente, cuando lo revisemos, vamos a ver el nistagmo, la batida ocular. Bien. Doctor, ¿nos preguntan dónde atiende usted? Bueno, en el Hospital Santa Clara. Bien. Estamos todos los días. Ahí tiene su consultorio. Ahí está la base. Bien. Otra consulta. Tengo mareos. Veo, todo se me da vuelta. Me dijeron que era pinzamiento cervical. Bueno, era por eso que dije, era la creencia al principio de que la columna era la causa siempre del vértigo. Al día de hoy siempre, y muchas veces se ve, paciente con vértigo que viene con la radiografía de columna cervical. Y en realidad el vértigo genera contractura. No es que la contractura genera vértigo. Porque yo tengo vértigo y me tenso. Y la columna se pone recta. Esa es la famosa rectificación. Pero no es la causa del vértigo, es la consecuencia. Bien. El vértigo es oído, es neurológico, es migraña. Acá hay alguien que dice que antes de que diagnosticaran con hipertiroidismo, si se paraba al borde de un cordón cuneta, sentía que se iba de cabeza. Y que se le movía el piso. Sí, a ver, estaría con un vértigo. No es un síntoma común del hipertiroidismo en sí. Pero, bueno, puede haber coincidido tener dos patologías asociadas. Doctor, me quedo con... No, no, esto es realmente increíble. Muchísimas consultas. Va a tener que volver en otro momento. No hay problema y te lo debo porque viene tarde, así que mil disculpas. Bueno, vamos a repetir al doctor el domingo, al mediodía, por si alguien se quedó con alguna duda. Lo vamos a encontrar en YouTube como Medical Televisión Salta. El doctor Facundo Toma hablando de síndrome vertiginoso. Y ya sabe, hacemos lo que podemos en el tiempo que tenemos. Hay un montón, un montón de consultas. Saludamos a la gente de Lencon, de La Silleta, de Metam, que nos están mandando... Nos preguntan mucho también sobre dónde atiende el doctor. Lo acaba de decir en el Hospital Santa Clara. Es un tema, como bien decía el doctor, que engloba mucha patología, mucha enfermedad. Es un síntoma muy común. Muy, pero muy común. Entonces, a quedarse tranquilos. Hay que ir al médico y consultar. Muchas gracias a todos y cada uno por acompañarnos. Gracias a mi producción, a los que están detrás de cámara, a todos por hacer posible este programa. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!